Diciendo que el papá de Luis Enrique no los cumpla, creo que ya se ha dicho mucho y él cumple los requisitos para poder haber en este caso sido electo, no por mayoría absoluta, sino por una mayoría simple, consejero de la Judicatura. La Judicatura tuvo votos en contra de varios de nosotros, sin embargo lo que hay que precisar es que esta propuesta no provino del gobernador del Estado, es una propuesta que emana de la mayoría que tiene el PRI en el Congreso local y entiendo que el propio diputado Benítez hizo la labor de ir recabando las firmas de sus compañeros del PRI, de los compañeros que vienen coaligados con ellos al Congreso, en este caso el diputado de Nueva Alianza, la diputada de Nueva Alianza y el diputado del Partido Verde, pero la propuesta de consejero de la Judicatura no propuso el gobernador José Aispuro Torres a Enrique Benítez Vargas, eso no fue así, es una propuesta que les corresponde en este caso al Congreso y como no nos pusimos de acuerdo en alguien que reuniera en este caso la aceptación de todos, es por ello que tuvo votos a favor y votos en contra, para un servidor que votó en contra desafortunadamente pues fueron los votos mayoritarios los que le permitieron en este caso ser no solamente propuesto, sino votado a favor en el Congreso del Estado en la última sesión que tuvimos aquí. Muy bien, prácticamente entonces funcionó bien la plenadora política del PRI. Pues mire, la verdad es que hubiera sido mucho mejor proponer en este caso juntos a alguien que en este caso reuniera los votos que también reunieron muchos de los magistrados, casi por unanimidad, casi todos ellos y hoy por hoy tener unos votos a favor que sean mayoría, pero tener votos en contra de varios diputados que no votaron la propuesta, pues no es el mejor camino en este caso para tener la anuencia de todos, sin embargo hay que decirlo, la mayoría simple se impuso y fue electo consejero, pero la propuesta del hoy consejero Benítez Vargas no fue una propuesta que hubiese hecho el gobernador en ningún momento. Diputado, ¿qué le parece la deuda del gobierno del Estado? Pues grave, la verdad es.